18 de agosto del 2023 Primera lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río Eufrates, y vieron antaño vuestros padres, Terah, padre de Abraham, y Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán, y multipliqué su descendencia, dándole a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, a Esaú le di impropiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Arón para castigar a Egipto, con los portentos que hice, y después los saqué de ahí. Saqué de Egipto a vuestros padres. Llegaste al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo, pero gritaron al Señor, y él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después viviste en el desierto muchos años. Y los llevé al país de los amorreos, que vivían en Transjordania. Los atacaron y los entregué. Tomaste posesión de sus tierras, y yo los exterminé ante vosotros. Entonces Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balán, hijo de Ebeor, para que los maldijera. Pero yo no quise ir a Balán, que no tuvo más remedio que bendeciros. Y os libré de sus manos. Pasaste el Jordán y llegaste a Jericó. Los jefes de Jericó los atacaron, los amorreos, pereceos, cananeas, hititas, huirgaseos, ebeos y jebuseos. Pero yo los entregué. Pánico ante vosotros, y expulsaste a los dos reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y yo les di una tierra por la que habías sudado, ciudades que no habías construido, y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habéis plantado, y de los que ahora coméis. Palabra de Dios Salmo responsorial Demos gracias al Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Dios de los dioses. Dad gracias al Señor de los señores. Guió por el desierto a su pueblo. Demos gracias al Señor. Él hirió a reyes famosos, dio muerte a reyes poderosos, le dio su tierra en heredad de Israel su siervo, y nos libró de nuestros opresores. Demos gracias al Señor. Evangelio Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús, unos fariseos, y le preguntaron, para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió. No habéis leído que el Creador al principio los creó, hombre y mujer, y por eso dijo, por eso, abandonará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, por lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por lo tercos que sois, permitió a Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo, que si uno se divorcia de mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden hacer eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor Infidelidad y divorcio La enseñanza bíblica antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, daba marge al hombre casado, para divorciarse de su mujer, aunque con la obligación de firmar a ella un acta de divorcio. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo, portador de autoridad de Dios, declara, que de ahora en adelante, quien caiga en divorcio, comete adulterio. Igualmente, quien se casa con alguien divorciado o divorciada, comete adulterio. Si un tiempo el divorcio parecía conceder margen para ser practicado, por su parte el adulterio bajo ningún aspecto pudo ser admitido. Jesús, mismo coherente, afirma que no se comete adulterio cuando se vive en unión ilegítima. ¿Y qué es eso de unión ilegítima? Se refiere a que en esa unión no existen las condiciones para una unión correcta, como por ejemplo, consentimiento pleno, libre y declarado sin amenazas ni engaños, ni segundas intenciones, de todo tipo, que lejos de consolidar la unión conyugal, tarde que temprano la dañará. Pensamos, ¿cómo se expresará Jesús de muchos bautizados que con la mano en la cintura caen en el adulterio y en el divorcio? Ante tales palabras de Jesús, los discípulos, desanimados y a casi modo de protesta, expresan que estando así las cosas, mejor sería no casarse. Pero Jesús les recuerda el plano original de Dios, como lo es la atracción natural del hombre a la mujer y viceversa, que lleva a la exclusividad, a vivir al matrimonio, la paternidad y maternidad humanas, proyectadas en el amor a los hijos.